La obra del primer Metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde Calle Necochea hasta Calle Valdivia, a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. Diez líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. A los automovilistas les recomendamos transitar con precaución porque van a ser derivados hacia otras arterias. Agradecemos su comprensión y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos transformando la ciudad para que podamos vivir cada vez mejor. Más información en www.ciudadeneuquén.gov.ar La ciudad cambia. Tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén.